Entonces surgió lo que yo llamo La sed Sabía de cajas fuertes Eran modelos diferentes Pero mismo concepto Requerían un código También tenía una llave maestra Nadie sabía que la tenía Jamás hice algún ruido Nunca Ningún respiro Ni un gas Luego tomé ese collar Entonces Hice mucho ruido Collas yo desaparecí Y mi instinto siempre seguí Diamantes, rubíes Siempre yo fui Cajas fuertes pude abrir Y las reglas siempre rompí Tantos lujos Todos para mí Sabía cómo molestar a mis padres Antes de eso colocaba chicles En las cubiertas de los platos de comida Para que cayeran en la comida de los huéspedes Pero esto era otro nivel Siempre pude escapar Súper bien mi plan No quería fama No quería placa ¿Eso qué? Eso es material Esto es personal Y me gusta Así es como atrapan a todos Es verdad En los titulares salí Y a mi padre hice infeliz Y escondidas Siempre yo fui En silencio siempre jugué Y así nadie me pudo ver Diz y oculta Siempre yo fui Nadie me atrapó Me volví mejor Luego me enteré que la sombra Todos me llamaron Pudieron llamarme el fantasma La brisa O de alguna otra forma Todo iba saliendo muy bien A muchos hoteles robé Sobornando Siempre yo fui 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 Fui la mejor Siempre yo fui Siempre yo fui Siempre yo fui Siempre yo fui La mejor Usaba el dinero de mis padres Para sobornar a los botones Y así robarles a los ricos Pero nadie sospechaba de mí Porque era pequeña Y era una niña ¿De los peles? Era una especie de mensaje Para mi padre Nunca desaprovechaba La oportunidad Para decirme Que deseaba A un hijo con un pene No decía la parte del pene Pero estaba implícito Como sea Era glorioso Los penes Siempre fueron Mi señal Ah, ah Pues mi padre Quiso llamarme Mark, Mark, Mark Me lo decía Porque era muy cruel Conmigo Y por eso Le dejaba Un lindo amigo A la cima Pude llegar Nunca vi Un punto final Y ahora Saben Siempre yo fui ¿Y qué hizo con las joyas? Las arrojé al mar ¿En serio? Sí, al estilo Titanic Y me veía más sexy Que esa vieja de esa película